Nuestras modelos visten de New City Apparel. Búscalos en Instagram o Facebook o llámalos al 787-210-9824. 2-10-9824. Vamos, vamos, Serkan, no lo piensen más. Decídete de una vez. Miren esto. Si amas a Eda, regresa con ella. O cásate con Celine. Y el corazón de Serkan. ¿A quién él se lo va a dar? ¿A usted o a Eda? Me robaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno, mis amigos. Telemundo, TelemundoPR.com votaron. Yo la llevaría a las dos directamente allá a la final, pero así es la competencia. Es así. El pueblo decide. Cerramos, acabamos de cerrar las votaciones. Y por votos contados. Exactamente por votos. Pase al frente. La ganadora lo es. Arely Mojica. 18.374 votos. ¡Guau! Míralo ahí. Lo hicieron las dos espectacular. Gracias, Edel. Gracias, Arelys. Pero Arely es la que pasa en la próxima ronda. Oye, más y más noticias inesperadas. Pero una te dejará en shock. Mira, mira esto, mira esto. Esta noche, el triángulo amoroso se deshace. ¿Qué quieres? A ti. Hace dos días querías que nos escapáramos, ¿verdad? Con esto se me ha quitado el gusto, ¿sabes? Los votos son ahora estratégicos. Le voy a hacer abrir los ojos. Esto es una competencia en parejas. Son la pareja más fuerte. Van a ganar. Y en las eliminaciones se revelará algo inesperado que los dejará a todos en shock. No te pierdas ni un segundo de Por Amor o Por Dinero. Esta noche a las nueve por Telemundo. Y ahora tengo el tiro ganador por mil dólares. Llámenos a mí, 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Tiro ganador, mil dólares. ¿Quién nunca ha tirado el canasto, Edel? Sí, yo, Jesús Rodríguez. Ok. Cascanueve, ve acá, Cascanueve. ¿Cómo hacemos esto? ¿Perdón? Mi amigo, ¿su nombre? Jesús Rodríguez. ¿Jesús de dónde? De San Juan. De San Juan. El Cascanueve se va a lanzar la bola por usted. Si él la logra aceptar, le voy a regalar mil dólares. Exacto, estoy más apretado con tornillos viejos. ¿Cómo es? Estoy más apretado con tornillos viejos. ¿Con el Cascanueve? Sí, sí. Ya, diantre. Cascanueve. Bueno. Mi amigo, son mil dólares. Oye, le tengo el Cascanueve o a Jiji. Hoy es viernes. ¿Quién quiere? A Finito. Es que Finito le duele el hombro, me dijo ahorita, que no puede tirar. ¿Jiji o Cascanueve? ¿A Cascanueve? A mí mismo, a Cascanueve. Dale. Ay, Dios mío. Mil dólares en juego. Cascanueve, primera vez tirando por mil dólares. Señora y señores, Cascanueve. Tres, tres, dos. Dale, Cascanueve, dale. Uno, mil dólares y suéltalo. Tíralo. Ay, no. Gracias por haber participado. Los dejamos con... Me robaste el corazón. Nosotros los vemos este domingo. Este domingo, Puerto Rico gana para el pueblo. A las siete. Buenas noches, los queremos. Nos vemos. Nos traigo a alegría.